yo pienso que marcelo le hizo el mismo pedido que hice yo a los reyes magos yo pienso que sí yo les pedí a los reyes magos que me trajeran un novio para no estar sola yo no sé y desde ese momento desde ese momento me ha cambiado la vida soy más guapa yo no sé ah yo no yo soy muy abierta yo soy muy abierta al amor yo hablo de todo mi estimado carlos en 2022 te ha cogido con una guapura que ni tú puedes con ella estamos todos guapos vamos arriba todos rubén y todos todos claro cuando cuando todo corre bien es bueno es bueno se nota se nota el brillo entonces que estoy aquí yo estoy aquí con mi chaqueta pues si verdad me entra el frío eh estamos aquí eh voy vestida de italiana voy vestida de italiana voy voy de italiana hoy sí hoy voy modelando hoy voy modelando voy modelando un traje de una boutique de portugal la semana mía a ver que no quiero tantas secas de la cámara vamos a ver estoy cambiando estoy cambiando el día de la mujer eso es un programa especial un programa muy especial gracias muchas gracias por la parte mía muchas gracias a todos qué bueno comenzar con buena vibración eso es bonito es muy bonito porque marcelo taón con el guapo más subido carlos robinson son sonia yo qué sé estamos todos guapo vamos arriba vamos arriba pero yo te digo una cosa yo te digo una cosa marguerita dime la mira nuestra cara mira nuestra pata mira nuestro corazón tú no sabes de mentales de la misa bueno yo me estoy basando en el físico que es el que habla el físico es la primera palabra el tú a tú lo que va a suceder o lo que no por el físico es la primera atracción sí pero así si estamos desolida pero estamos con corazón partido no ah sí pues yo no eh yo no eh yo siempre digo yo siempre digo que está enamorado da la pasión yo siempre digo que está enamorado de la pasión 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 del siglo Sí, mucho. Sonia, me dice una cosa, ¿está mucho calor? Caliente, muy caliente. ¿Você dice que en Argentina está a 50 grados, ¿no? Sí. El calor va a ir para acá, ¿no? Sí. No, porque en vez de venir otra margarita, un poquito. Manden para mí, manden para mí un poco, ¿eh? Sí, va. Manden para mí un poco. Sí, va. Argentina, margarita, es el lugar más caliente del planeta. Están con más de 50 grados por allá, la sensación térmica es de 50 grados. Los países árabes, los países árabes a diario están con 50 grados, ¿eh? Los países árabes. Lo que pasa es que es la primera vez que Argentina se ve ahora con ese clima. Es la primera vez. Y España, el año pasado también llegamos a 50 grados. ¿Tres días? Sí. Así estamos. Sí. Así estamos. Bueno, entonces... Aquí estamos. Vamos arriba. Ustedes avísenme ya cuando comencemos. Vamos arriba. Vamos, vamos. Pues nada. Vamos, vamos. P ¡Gracias! ¡Gracias! Así que nada, deseándoles a todos que el día 5 va a ser nuestro primer programa del 2022. Contamos con todos ustedes, con todos los alumnos, con todos los alumnos. Buenas noches, Marino. Buenas noches, mi hija número 1. Buenas noches, Isabel. Durante todo el año vamos a tener programa de búsqueda. Hola, hola. Hola, presentadora, Margarita Internacional TV. Y quiero convidar a los de esta... Hola, hola, mi hija número 1. ¿Para venir a apoyar y patrocinar el programa que entrará en vivo esta quinta-feira en directo aquí de España? De la TURPW, T4TV. Cuento con su apoyo. Están presentando el programa del show con Margarita Bruno, Internacional TV. Comunicando. Buenas noches, Buenas noches, Europa. buena buena tarde todos los países latinos sudamericanos bienvenido al show de margarita bruno internacional tv transmitido desde españa la c4 tv web desde brasil y la tv web desde áfrica angora estamos aquí ya en directo para el mundo vamos a comenzar ya saludando a toda mi gente que estamos hoy en conexión en la margarita bruno espino la página más pájaro blanco 20 vamos a saludar de una vez que estamos aquí ya ya están entrando todos los países vamos con isabel marilú mi pan número uno manoli alejandra el tomateo salsa josé el burro desde portugal anna paula desde portugal casanova desde portugal anna desde portugal la familia yugubea desde portugal de república dominicana el tomateo sasa de república dominicana de la utilidad 4 de 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 colombia nos vamos a ir con el romeo por siempre la escritora carmen de fe de de colombia bueno y se vamos a seguir con todo lo demás déjame presentar ahora a mi compañero aquí lo tenemos marcelos crispúculos vale y mi estimada sonia ferreira y central carlos el presidente y rubén la central está ahí activo arrancamos con el show de margarita bruno internacional tv 2022 segundo programa bateamos en audiencia esperamos tener la misma audiencia o mucho más porque yo siempre apiro a más a marto marto que la quinta fe era pasada así que vamos arriba el primer tema del día no vamos tenemos un invitado por ahí verdad vamos a comenzar a debatir es un tema muy largo no vamos con el tema de la hemos socialidad me encanta que vamos debatiendo porque tenemos marcelo ahí tenemos a sonia que le parece a ustedes este tema arrancamos con eso vamos arriba mi gente todos los países que están entrando saludos saludos toda mi gente desde brasil y áfrica y españa vamos arriba marcelo te paso la palabra hola hola buenas noches sonia carlos buenas noches saludos a la gente que nos escucha desde europa desde el querido continente africano la gente de angola la gente toda de áfrica la gente de medio oriente de asia de toda américa latina que estimo tanto que los quiero tanto también de norteamérica saludos a todos por acá estamos pasando un verano un poquito al típico por acá de sulamérica con lugares con mucha lluvia otros lugares con mucho valor compartan el programa todo el mundo como margarita estábamos hablando empezando el programa estamos empezando el programa con temas diversos hoy específicamente en un tema que siempre es actual que es la cuestión de género de la homosexualidad la cuestión de la sexualidad que es un pacto histórico de la humanidad desde que las personas gente es gente de sociedad de sociedad existe los hechos históricos de la civilización las que son filosóficas para respecto a eso pero vivemos ya en un siglo que las cosas se cambiaron mucho compartan las cosas como podemos decir los temas son más profundos son más arraigados entonces a todos se cambiaron muchísimo en el diálogo desde los 80 para acá desde los 90 eso también hace parte del desarrollo de la evolución humana pues cuando hablamos de sexualidad hablamos de sexualidad esto no le importa porque el tema la que menciona minerva tavera en anglia porque es exclusiva del hombre de la mujer porque tenemos que tener la cuestión transsexual la cuestión de niñez de cuestiones psicológicas también, de cuestiones biológicas también. Entonces es un tema amplio y que por otra parte también se queda atrelado, se queda vinculado a cuestiones de orden jurídico, de orden de cada país, de orden de cada cultura, ¿no? Y esto es muy importante salientar. Esta revolución, esta integración humana que se da, es una cosa que también es vinculada a un tipo de gobierno, a un tipo de cultura, y eso en cada continente, en cada nación. Entonces, yo gustaría que hablamos de este tema que Margarida dispone en el programa con mucho respeto, con mucha atención, que requiere el tema, ¿ok? Ok. Ok. Vale, un segundo. Voy a saludar también, yo no sé si se escucha que tengo que hablar por debajo, tengo que explicarle esto. Un saludo muy especial en Angola para Dangarinas de Luana, Angola. Saludos, saludos para todos. Y saludos, señores. Bailarina, bailarina. Ah, vale. Bailarina de Angola. Saludos, saludos de parte del show de Margarida Bruno Internacional TV. Saludos también para toda la gente que participan de los internautas del show de Margarida Bruno Internacional TV, que ya son fijos toda la quinta feira ahí, esperando el programa, ¿vale? Un saludo para todos, porque también ellos son participantes. También quiero decirles que los que me quieran hacer preguntas a través de Carlos, que me hagan la pregunta, mientras mis compañeros van debatiendo el tema, yo voy saludando también, ¿vale? A toda esa gente, como yo saludo a todos los países que entran por la página mía, ¿vale? Así que están todos saludados de aquí. Hoy estamos debatiendo un tema muy importante, que es la sexualidad. Estamos debatiendo, es aceptada, no es aceptada, y de momento le voy a pasar la palabra a mi estimada Sonia. También Carlos va a participar también de momento de este debate que tenemos, ¿vale? Si tenemos que aceptar o no según vamos avanzando a la vida. Vamos arriba, Sonia. Buenas noches a todos que están ahí participando con nosotros, atrás de Adelinha. Hoy el tema es muy especial, es un tema bien, bien, vamos a, el tema, sí, vamos a definir lo minucioso, ¿no? Porque es un tema donde hemos decidido hoy todos conocernos y saber cómo hablar para que a otra persona saiba cómo es así, entendiendo los pensamientos de cada uno. Un tema maravilloso que nos vamos a estar debatiendo hoy, que es la homosexualidad. Ok, le vamos a pasar la palabra a mi estimado Carlos, a ver qué opina él. Ok, ok, déjame ir, ya estamos marchando aquí para no hablar. Compartan, señores. Enecores. Por favor, que no? No. 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 Okay. Este año de 2021 se pasó, fue presentado más algunas signas, que era GLBT, después pasó para GLBTS, y ahora GLBT-QI+. Hay algunos conversantes de bastidores de un grupo que deberán agregar más alguna sigla, no sé si va a ser más una letra, un número, pero llegó a tener esta innovación estos días, pero aún no podemos colocar esto en falta, porque hay reuniones de grupos, hay varios grupos que están definidos para que puedan hacer esta operación. En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, siempre tenemos dentro de nuestro cuadro, personas que hacen parte de la participación, o que hacen parte de los grupos, de GLBT, de GNS, de GNS. ... Ah, no, le digo si se ve bien. Gracias. 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 Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. En 15 minutos le envío el link. ¿Vale? 15 minutillos yo envío el link para vos. ¿Vale? Que estoy ahora con primera y usted de segunda. Estamos aquí. Lo que están ahí pueden compartir con el programa para yo cogerlo. Ellos que hay veces no concordamos y hay otros que no concordamos. Tenemos que hablar con la profesora que tengo otros. Ya vamos a ver. Tenemos que hablar con mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bienvenido. Por favor. Y yo devuelvo la palabra a Margarita Blanco, generado de Madrid. No sé, no comprende. Es que ahora tampoco está en pantalla. A ver si le puedo yo mandar a decir que abra el micro. María, abra el micro. Que abre el micro. Ya está, ya está. Bienvenida, María Batista Lima. Bienvenida al show de Margarita Bruno, Internacional TV. Transmitido por la C4 TV web desde Brasil y la TV web latinidades de Angora, África. Bienvenida, María. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. Obrigada. Estoy bien, obrigada. No traje, participando el debate. Ahora no sé lo que te voy a hablar, no es que estoy escutando y estoy en TV. Ok. Antes de usted entrar con su presentación, ¿verdad? Porque ella va a cantar y va a decir su cosa. Ella va a ser entrevistada. Vamos a debatir un poquito, María. A ver qué usted opina de este mundo. Si usted está de acuerdo en el tema este de emo sexual que estamos debatiendo, que debería de ser admitido o no. Estamos en contra y a favor. Yo estoy a favor. Los demás que están en contra también pueden salir y decir lo que es. ¿Vale? Yo no entendi muy bien, ¿no? Marcelo. Tisca, boa noite. ¿Tú bien? Yo soy Marcelo. Un placer de conocerte. ¿Cómo? A Margarita está le preguntando. ¿Qué usted hace o que usted tiene en relación al tema de Dios que está colocando, que el programa está colocando, que es en relación a homosexualidad, que es una sexualidad actual? ¿Qué usted hace el en relación al tema de Dios? Cuando el amor existe no hay que tener discriminación, ¿no? cada uno y abren y coadas que está cerrado ok ok yo voy a dar ahora mi opinión en verdad que no le he dado todavía mi opinión es que en este mundo todo el mundo tiene que ser aceptado como es porque el primer paso es que ninguna de esas personas tanto hombres como mujeres como porque hay hay de todo vale en ningún momento querían nacer de esa manera entonces ya hay cosas de dios y si es cosa de dios porque la religión católica tiene que estar ahora expuesta a que hay que castigar lo que hay que castrar no comprende no cuando es cosa de dios el mundo es aceptado como se hacía hasta los animales también hay homosexuales hay en los animales también o sea que hay que respetar el derecho de ello hay que darle su puesto de trabajo hay que darle su espacio de ello que participen también con nosotros porque ellos son personas normales como nosotros así que el espacio la palabra de nuevo a alba alba está por ahí pero tiene el micro cerrado en marcelo vaya explicando algo mientras alba entra jota 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 franco hola hola desde casi y Yo hablé que es una cuestión del tema, o sea, en relación a cada país, a cada nación, a cada cultura, a cada conocimiento, pero hay también una cuestión de religión, de espiritualidad que es muy fuerte. Muy fuerte. Vamos arriba, J.K. Me encanta, Manoli, saludo a todo el mundo. Alejandro también. Alejandro también. No al punto de tener una organización o disciplinidad, no al mundo, pero hay una organización, hay una reflexión, una cofesión, una flexibilización sobre el tema. Esto es muy positivo, con relación al respeto humano, y que es muy importante. Otro punto que quiero agregar esto, es muy importante, y esto por relación a la iglesia católica, es por relación a las otras religiones, porque tenemos tantos religiones, espiritas, cristianos, astros, asiáticas, y sin todo tipo de homenaje. Pero, no estoy atacando a las religiones, no estoy comentando, no estoy apenas comentando. Yo sabes que las religiones, no estoy comentando. Yo sabes que las religiones cortas y las religiones, andan un poco más rigurosos con este tema. Les gustando. Pero, no estoy diciendo que no hay emociones, sino que no hay tiempo de exerclуска. En una community no tienen alguna cosa, no tiene unagamcia控ilización, no se puede agregarlo a la iglesia de unas busyr personas que no hacen las religiones de las que usan. vamos yo mi gente mientras tanto mientras tanto mientras tanto mientras tanto Arba de los Santos abre el micro le vamos a pasar la palabra a Sonia Ferreira, vamos a ir por turno cuando terminemos de debatir este punto que va a entrar ahora Arba también, para finalizar ahí con Arba, de una vez pasamos a María Lima, ¿verdad? con su música que no va a cantar en directo, ¿verdad? y así, bueno, vamos a ver si Arba abre el micro mientras Sonia Ferreira da su puntuación de ahí, vamos a ver Sonia Ok, María Patrícia es un placer un placer a ti Alba, es un placer hablar con vosotros más de una vez este tema es muy importante es un placer porque el vuelve a ser un placer siempre al un placer que es llamado este tema conforme Marcelo estaba hablando cuando el ser humano comenta entender que el ser humano se debe de ser respetado en sus pensamientos en sus posiciones en sus posiciones todo funciona porque la homosexualidad es una opción espero que le esté gustando el tema de hoy escoge y ella entonces va a vivir respetuosamente es que nos va a escolher ¿verdad? existe también el problema físico pero siempre para ese punto nosotros tenemos que respetar nuestro semelhante nuestro amigo nuestro amigo que se vea la historia todo bien si se vea la historia porque él hace que esta forma es la mejor forma para que él siga entonces ¿por qué él tiene que enviar ese seguro? porque oye yo llegó ella ¿cómo está? ¿cómo está? estamos hablando del tema de la homosexualidad María Silda Sousa yo lidiaré el tema por causa de la opción de la y no 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 es así de la que no importa es que la ama alguien que el gesto que la mujer es una mujer que el hombre amo el hombre no nos cabe lugar nos cabe entender y aceptar ¿Por qué? Si usted vive bien con aquella persona al su lado, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que vivir en las escuras? ¿Por qué tiene que vivir debajo de los panos una cosa que podría ser tan difícil? Vamos arriba, mi negra, Trinidad Catroyla, tenemos con respeto, con atención y amor. J.K., D. de Brasil. Vamos a pasarle la palabra a mi hermana, Alba. ¿Cómo está mi hermana Alba? Desde Brasil, ahí la tenemos. Vamos arriba, la bellísima. Vamos arriba. ¿Sí? ¿Estamos escuchándote? Muchas gracias, Margarita, pero... Mucha gracias, Margarita, por la invitación. Ya hasta la mía, en tu ocasión, quieras estar en tu... El placer es mío, mi hermana Alba, detenerte aquí en el show. El placer es mío. Detenerte aquí. Bueno, rápidamente te vamos a pasar la información del tema de hoy. ¿Qué te parece a ti el tema de la homosexualidad? ¿Es aceptada? ¿No es aceptada? ¿Cómo van? ¿Van avanzando o no? ¿Qué opina? Perdón, no he entendido, porque hace ruido, creo que... Sí, hay un ruido, pero es que no sé yo el ruido. No sé ruido. Bueno, Marcelo, ¿puede trasladarle la respuesta a la pregunta, a Alba? Alba, Alba, para hacer... Manoli Belén, hola. ¿Qué te parece ser�ílico? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ser humilde, o que usted acha del tema de hoy, que la está hablando de una homosexualidad sobre el mundo? ¿Qué te parece estar concesor a la mujer que pueda oír? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ser calcutado? ¿Qué te parece ser calcutado? me encanta que la gente entera tuve que se echen amigos me encanta que se conversa tentando converter as pessoas da liberdade de cada um eu entendo que esse é o que está discutido porque é algo individual é algo particular e se vamos falar em questão de religião e e e e maria cita escríbeme por whatsapp o barro rita mero hola hola como estas Vamos a regalarlo. María Silvia, escríbeme por WhatsApp para poderte mandar el link. Ok, sí, sí, sí. Me parece perfectamente y educadamente, ¿verdad? Delicadamente, la respuesta de cómo tú estás tomando el tema me parece excepcional. Va por la línea correcta, ¿verdad que sí? Es respeto hacia las religiones, es respeto hacia todo, hacia toda la persona. Porque todo el mundo tenemos derecho en este mundo que Dios nos dio para disfrutarlo todos. ¿Comprende, no? En todos los sentidos. Así que estoy de acuerdo contigo. Son cinco mil religiones que hay en la vida y ninguna tienen la verdad. Todos creen que tienen la verdad y ninguna la tienen. Así que lo dejamos ahí. Todos se basan a la Biblia, pero la Biblia, ¿quién la escribió? Eso no se sabe ni quién la escribió ni por qué. O sea que estamos en un mundo cierto. Las cinco mil religiones que hay, ninguno tenemos la vez en la mano. Eso se queda ahí. Y lo que pasa es que a través de eso se han ido surgiendo tantas cosas, tanta crueldad en la vida. A veces por la equivocación también de la Biblia, ¿comprende? Que escribieron cosas ahí que no tenían que verla escrita. Y el mundo y la frontera hoy están malamente también por eso. El mundo que estamos viviendo hoy es también por culpa de las religiones. Que estamos hoy divididos de fronteras, divididos también por todo. Es por el tema de las religiones. La guerra también por las religiones. Todo depende de las religiones que vino a destruir en realidad. En vez de unir al mundo, vino a desunirlo en todos los sentidos. ¿Vale? Bueno, le voy a pasar la palabra a María Bastista, ¿verdad que sí? A ver qué opina ella. Y ya con esto nos pasamos con ella directamente con su música. Vamos arriba a María Bastista. Si eres con broche de oro, este tema. Y después ya pasamos con su música. Vamos arriba a mi gente que están aquí. Vamos arriba a María Bastista. Ella dice que usted puede hablar sobre el tema que estamos debatiendo ahora. Lo que yo creo es que todo el mundo debería aceptar la situación con el otro. Que eso siempre existió, ¿verdad? Y que cada uno vive cuando cree, cuando no gusta, ¿no? De la manera que sea posible. Sin agredir, como ya está luego, ya se fue hablado ahí. Sin faltar con respecto al otro, ¿verdad? Que cada uno vive la suya vida, que no gusta, y que no dice, no dice, no dice, no dice, no dice, no dice. Continuar viviendo bien, sin perificar a los otros, ¿verdad? Y que el preconceito no debería, no debería existir. Es una situación que siempre existía. María Cida, escríbeme por WhatsApp. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, nos quedan ocho minutos para que se caiga este primer bloque, como tenemos destinado, ¿verdad? María Batista, si usted quiere comenzar ahora a cantar un tema de lo suyo, puede. Tenemos aquí a María Batista. Vamos arriba. Quiero que sepan, señores. Quiero que sepan que la historia que ella va a contar es muy bonita. Ya yo la entrevisté y todo el mundo quedó encantado de su vida, de su historia. Vamos arriba, María. Me encanta. ¿Quién es escritora también, María? No, yo hice ahora una comenta por una poesía, solo una. Pero, yo creo que lo que usted dice, usted puede escribir, ¿no? Sí, pero usted tiene que tener una poesía. Cuéntale, cuéntale, cuéntale que usted es, aquí se llama albañín. Ella arregló su casa con su propia mano. Cuente eso, María. Vamos arriba, que me encanta. Margarita, dígame, alba. Margarita, dígame, para usted explicar cómo fue esa cuestión que usted misma construyó en su casa. Es muy bonito, ¿eh? Manuel, hola, hola. Manuel Reyes. ¿Cómo están? Tenemos aquí una mujer albañí. Manuel, mira, Reyes. Ahí tenemos a Alejandra, ahí tenemos a Nelly, tiene la Castro. A Manoli, a mi fan número uno, a Belén, a Johnny. La vamos a escuchar cantar. Carmen de Fe. Ahí la tenemos, esa gran compositora. Vamos arriba. Gracias, gracias. Ok. Perfecto. Es una historia muy bonita, ¿verdad que sí? Porque es la primera vez que tenemos una mujer, en Brasil, no sé cómo se dice, pero aquí se dice, pero aquí se llama albañí, una mujer que construyó con su propia mano, construyó su casa. Esto es muy bonito. Que es cantante, que es actriz y también compositora, ¿eh? Y se puso los pantalones y dijo, voy a construir mi casa porque la mano de obra es muy cara, ¿verdad, María? Y se dedicó a hacer su casa, casa que ella me fue mostrando mientras yo la iba entrevistando, ¿comprende, no? ¿No? Saludos, saludos. vamos arriba María me encanta, me encanta esa señora me encanta Manu, hola, hola Manu Pereira, hola, hola María Cilda Susa Oliviares, estoy esperando que me escribas por WhatsApp porque no te encuentro para poder enviar el link para ti, para vos María Cilda, escríbeme por WhatsApp Marcelo, transmitele aquí a María Batista que en dos minutos se cae el link pero yo le voy a enviar otro link para que ella regrese cantando porque hoy no me comprendo, no sé, por el micro, algo hay que yo no me comprendo ok, vale, puedo acercar bueno, ya para acabar de romperte a este mismo quiero que sepa que yo fiquei tan feliz cuando yo entrevisté a esa señora, verdad con 74 años, el valor que esa mujer tiene de seguir viviendo cuánta carrera lleva y de último coge para terminar de hacer arreglo en su casa, el bañín vale, eso es algo que le da mucho valor a todas las mujeres del mundo que las mujeres a partir de los 60 se cree que están viejas y es cuando comienzan a vivir tienen que buscar en qué crearse, en qué ocupar su mente que a lo mejor cuando joven no realizaron cosas que las pueden realizar ahora con su edad, comprende, ¿no? y yo estoy siempre a favor de ella y a favor de todas las mujeres del mundo que ocupen su mente que mientras ocupan su mente no acaban con su vejez siempre están activas bueno, cerramos aquí bueno, se está ahí ya cerrado continuamos bueno, ya ustedes saben que se cayó eso ahí hola, Roseli Pulanieta ahí la tenemos, señores esa gran cantante desde Brasil en dos minutos viene ya María con su música cantando, ¿vale? porque vamos por bloques entonces me tienen ahora el link me lo envían de África para poder continuar ahora con la música vamos arriba Alejandra Roseli Pulanieta desde Brasil con ese gran programa que tiene señores de audiencia máxima una gran cantante ¿vale? y bueno apoyando aquí a María Cilda María Batista también ¿vale? y aquí estamos no sé qué me pasa que estoy buscando a María Cilda no la tengo y necesito que ella me escriba por WhatsApp ¿vale? María Cilda tiene que escribirme por WhatsApp para poder participar del programa con el link que te voy a mandar Roseli hola, hola obligada a ti mi vida corazón mío cien por cien mil corazones y veciños para virtual para todos ustedes señores se los manda esa gran cantante Roseli Roseli Fulaneto desde Brasil ahí la tenemos saludos quiero que sepan señores que la gente de Brasil María Cilda de Susa Oliviares envía para mí quiero que sepan señores que la gente de Brasil quiere cruzar fronteras se meten a mi programa para que la gente lo salude para ellos crear una amistad como la amistad que está creando Nelly Tineracatro con Manoli con Belén con Isabel vale que es muy bonito entonces cuando le dicen hola saluden señores que es muy bonito abrir frontera uno nunca sabe por donde le va a venir a uno la ayuda comprende de que país y así es hay que crear a mitad verdad que si ahí la tenemos si señor quiero que sepa que ahí hay una mujer que te sigue es peluquera si hay es peluquera cablerera en Brasil cablerera Manu Manu Olviera Osúa Olinda grande que si vamos arriba seguimos aquí seguimos aquí ya vamos a entrar de nuevo al segundo bloque que tenemos del show de Margarita Bruno Internacional TV vamos arriba vamos ahora con esta con María Batista que viene a cantar me encanta me encanta la gente que quiere amistad en el mundo entero es precioso a mi me encanta eso me encanta porque uno no sabe cuando va uno a viajar al país de cual país y cualquiera le tiende una mano a uno que uno no sepa el idioma y quien sabe ya a través de los programas ya se conocen y le pueden ayudar mucho en todos los sentidos vale así que bueno ya estamos tratando de entrar en el programa para que entre ella cantando vale y compartan el programa y ahí la tenemos de nuevo estamos aquí de nuevo con Álvaro Santo mi hermana tenemos aquí también a Rubén Darío desde Miami vamos arriba mi gente no sé yo ando perdida hoy hola mi nina hola hola claro que sí vamos arriba mi gente uniendo uniendo frontera con Brasil vamos arriba todos los países vamos arriba mi pan número uno Marilu salúdame ahí a Roseli y Fulanieta vamos arriba esa gran cantante cantante actriz vamos arriba bueno bueno ya estamos aquí de vuelta señores en el show de Margarita Bruno internacional vamos arriba presidente Luis Carlos vamos arriba buena noche buena noche buena noche estamos aquí de nuevo señores con el show de Margarita Bruno internacional la zona de TV vamos a ver ahí ahí voy ahí estamos aquí de nuevo de Margarita Bruno internacional de comunicando Buenas noches, buenas noches, estamos aquí de nuevo señores con el show de Margarita Bruno Internacional TV transmitido desde España por la C4 TV web desde Brasil y la TV web la actividad de Angora África, estamos aquí de vuelta señores en el segundo bloque que estamos ahora mismo con María Batita que nos viene a cantar, con Alba Dos Santos, también ella es actriz, un montón de cosas mi hermana santa, Marcelo Kripúculo y nuestro estimado Rubén de Miami, vamos arriba, Rubén Darío, ¿cómo está? Rubén, ¿me escucha? Hola, buenas tardes para ti, Margarita, para todo, si yo te escucho fuerte y claro, si te escucho fuerte y claro, si ustedes me escuchan perfectamente hola si, si, te escuchamos a ver, ¿dónde tengo yo mi dedo? ¿dónde está mi dedo? que me vea, si te escuchamos perfectamente puedes seguir hablando hablando que me voy a ir con los idiomas ya Darío, ¿puedes seguir hablando? que vamos ya con María Batita eso mismo, compartan ok, 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 perfectamente, bueno quiero que sepa que Rubén Darío es un colaborador más del show de Margarita Bruno, Internacional TV como Sonia Ferreira y Marcelo Kripúculo son son comentaristas, bueno ya vamos a entrar con María Batita María Batita, prepare su tema, vamos arriba hola, María Batita ya puede comenzar están aquí esperando por usted, vamos arriba Marcelo puede, puede comenzar estamos esperando por usted con esa canción, vamos arriba ¿Puedes comenzar a hablar sin Una canción, Manuel Juan Carlos de Sánchez que noite o mundo a se da y ahí procurar se encontrar en medio de oláres esprio en todos los mares que se van a estar volto para casa batida Ahí la tenemos, María Batista Compártame el programa que no lo cojo, por favor Vamos arriba, Rosely Pulanieta, corazón mío, muchas gracias por el apoyo ¡Qué voz tan linda! Excelente señores, excelente, esa voz tan linda que ella tiene de los años 60 De esa película, de Blanco y Negro, de esa melodía, de cuando el amor era verdadero, de verdad, ¿verdad que sí? Me encanta su voz, María Batista, me encanta, de esos años 60 por ahí, ¿verdad? Esa canción es tan linda Vamos arriba, Sonia Ferreira, vamos arriba, ¿qué opina? Excelente Hola, yo estoy aquí encantada con esta música, es una maravilla Me encanta, María Silva, vamos arriba Vamos arriba Es preciosa, me encanta Sí, exactamente Ok 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 Sí, tenemos ahí a... Sí, bueno, vamos a escuchar otra canción, ¿verdad? de María Batista Otra canción, porque va a entrar otro invitado, ¿vale María Batista? Vamos a escuchar su canción, otra más Qué bonito La edad está llegando, me encanta La edad está llegando, me encanta Yo quiero llegar a... Yo quiero llegar a... Vejo a chance escapando, y yo siempre sonhando, en querer cantar Vejo a chance escapando, y yo siempre sonhando, en querer cantar Me encanta Excelente, excelente canción, me encanta esa voz que esa mujer tiene Me imagino en su tiempo, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a pasarle la palabra a Álvaro Santos para que opine algo sobre esa voz Sobre María Batista, y ya después vamos a entrar a los invitados que vienen entrando Vamos arriba, Alba Este tema de la música que canta María Qué bonito, ¿verdad? Es un tema muy... muy potencial para ese momento que estamos viviendo Porque hay una necesidad tan grande, tan grande, de que la gente se sienta en la obligación de demostrar en su edad A partir de los 50 años, ya se quedan preocupados en tener que probar Excelente Es capaz de realizar cualquier cosa Es impresionante como la sociedad Pone etiqueta La sociedad interna, o sea, la sociedad doméstica, la sociedad de trabajo, la sociedad religiosa Todos, todos están siempre cobrando a la gente, principalmente a la mujer Y entonces, hay una novela aquí, Brasil, que estoy viendo Y que tiene como uno de los temas principales Trata sobre ese tema de la mujer, de la mujer, de la edad Tanto que el hombre, cuanto que la mujer Y entonces, es claro, es obvio y evidente Que con el tiempo, el cuerpo físico, él va perdiendo un poco sus reflejos Pero eso no significa que la mente cambia Vamos a enviar un saludo a Torri Ortiz en Colombia Y Ulises Galvin Gerber Zulines en Colombia Gran compositor y cantante Excelente, excelente, excelente Excelente Vamos a pasarle la palabra a Rubén Darío Que es un gran compositor también, ¿verdad? Para ver qué opina él de la voz de María O sea, en poca palabra, nos estamos convirtiendo aquí como En un concurso, ¿verdad que sí? A ver, la voz Estamos aquí dando una puntuación Vamos arriba, Rubén ¿Qué opina de esa voz de los años 60? Tan linda Bueno, primero que Toda la sinceridad con toda la honestidad Tiene una venta voz, una hermosa melodía Lo que estaba cantando Que no entiendo por qué Pero sí, lo que transmite Transmite emoción Transmite locura Transmite sentimiento Pero el contenido Lo que estaba cantando Se lo ve Ok, perfecto, perfecto Entonces, vamos a ver ahora Marcelo ¿Qué opina? ¿Qué opina de esa voz angelical que tenemos aquí de María Batista? Da tu puntuación Puede entrar, la estoy esperando Entra Precioso No importa la edad Excelente Esto quiero decirle Esto va Esto va, señores Pero tanto los hombres como las mujeres Que los hombres y las mujeres Se creen que a partir de los 60 Ya la vida no continúa Se creen que ya están estancados Y que todo acabó No, señores A partir de los 60 Tienen una segunda oportunidad Porque le vienen más cosas nuevas Que descubrir ¿Vale? O sea que tenemos una segunda oportunidad Hasta los 80 y pico de años Lo que no hicieron cuando joven Hacerlo después de viejo No hay etiqueta No hay edad Y seguir para adelante avanzando ¿Vale? Ese es el consejo que yo dejo ahí Para todo el mundo ¿Vale? Toda mi gente que están aquí No se mueve nadie de la página Del show de Margarita Unita Nacional Este vez no se mueve nadie Sigue ahí todo el mundo Compartiendo Atento Mandándole muchísimo corazón Y a María Batista Que qué bonita vos tienes Tú no te imaginas María Bueno Que tú sabes que Cuando yo tuve la entrevista contigo También fue igual ¿Vale? Continuaron también ahí Todo el mundo Aferrado a ti Ahora vamos a ver si entra Otra grande de las grandes Que tenemos ahí El forro pirado Vamos a ver si entra ya Forro pirado Y bueno Ese otra Artistas también Vamos a ver si ya puede entrar La tenemos ahí Forro pirado Acaba de entrar Pues No sé qué pasa Más personas Pues María Batista Yo Sí Forro pirado Yo la felicito Por esa Por esa bonita voz Y por el mensaje Tan lindo Usted no se imagina El mensaje tan lindo Que usted Le está enviando al mundo Con sus 74 años Que tiene Un mensaje Positivo Para todo el mundo Que se dejen de pensar En las enfermedades En los achaques En que ya me voy a morir En que ya no tengo más nada que hacer No señor La vida continúa Aquí la tenemos Este ejemplo Actriz Cantante Compositora Y no sé cómo se dice En Brasil Albañil No sé cómo se dice ¿Vale? Es la persona Que pega Blood Ladrillo Eso es lo que ella hace Y ya se mezcla Hace todo Me encanta María Estoy alucinada contigo Tú lo sabes Vamos a ver si entra ya Nuestra Convidada ¿Puede? ¿Puede? ¿Sí? Vamos arriba Sonia Dígame Albañil Se llama Pedrero Ah Pedrero Se llama En Brasil ¿Vale? Ticho Ticho Qué bonito Yo Con la uña Que tengo No me atrevo Pero bueno Que hago muchas cosas más ¿Eh? La 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 vida La vida La vida De esta mujer No sé qué le pasa No entra Bueno Le voy a pasar la palabra Entonces Mientras tanto A Darío ¿Verdad que sí? Que es el que falta Esperando que ella entre Y no entra Vamos a ver No sé si tiene problemas Entra Entra que te estoy esperando Porro pirado Entra Estoy esperando por ella Porro pirado Ah no sé Carlos Mira a ver Qué pasa con ella Que no va bien Darío Te paso la palabra Que fuiste el último En llegar ¿Verdad? Habla algo de ti ¿Quién eres? Preséntate Darío En los temas de hoy Mientras tanto Tenemos Sí Tenemos Una altita Que viene ahora Si logra entrar Tenemos una Que viene a hablar de cultura Y ya después Vamos a hablar De nosotros De la comida Del futuro Los alimentos Del futuro Vamos Arriba Para debatirlo ahí Porque tengo ahí Tres gallitos buenos Que es Marcelo Que es Darío Y Sonia Y ahora viene Arba Claro Es un tema Muy importante Y que todo el mundo Aquí está esperando Para debatir No sé si No quiero comenzar ¿Verdad? No quiero comenzar Con el tema Pero estoy esperando A ella Que entre Darío ¿Estás escuchando Darío? Sí estoy escuchando Fuerte y claro Estoy escuchando Me parece que ella Tiene problemas Para entrar La estoy esperando Entra el link Estoy esperando Pues vos Claro Pero no puede hablar Conmigo A transferencia No Entre a un link Que yo mandé Pues vos Yo estoy en televisión Entre Yo mandé un link Para vos No me ligue por cámara Entre al link ¿Vale? Entre al link Ok Que yo estoy en cámara Vamos a ver Ella me está llamando A mí por videollamada Ella tiene que entrar Al link Que le envié Tenemos también Una que va a debatir Una muy buena Más Silva Que viene ahora Vamos a ver si puede entrar Si nos vamos a llamar Más Silva Porque no quiero Que se me vaya el tiempo Porque hoy Si quiero debatir Ese tema Que está todo el mundo Esperando No sé No puede entrar No lo sé Tiene problema Con el link Ya la tenemos ahí Forro pirado Señores Ahí la tenemos Una gran cantante De Brasil Aquí le voy a presentar A nuestro compañero María Batita Álvaro Santos Rubén Darío De Miami Marcelo Cripúculo Sonia Ferreira Y la central Que tenemos allá A Carlos Y a Rubén Vamos arriba Forro pirado Como se encuentra Marcelo Traduce María Ella está falando Que todos Somos nos encontrar Ahora No próximo Conversamos Y continuamos Ok 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 Muchas gracias Por mi participación Y fue un placer Para todos De ahí Una buena noche Con descanso Para todos Y mucho Obrigada Ok María Háblenos Un poco Sobre usted Su vida Juan Canquiña Desde Portugal Está viendo Este programa Vamos arriba Forro pirado Puede hablar Sobre usted Sobre su comienzo De su carrera Como artista Fale Alguien puede ayudarme Ella no me comprende Alba Sonia Quien sea Pueden explicarle a ella Que comience A falar de su vida Madre mía Madre mía Abre el micro No te estamos escuchando Abre el micro Está cerrado el micro Ábrelo Sí Mira A ver si puede Abre el micro Forro pirado Tu micro Abre Tu micro Está cerrado Vamos arriba Mi gente Compartan el programa No me va a escuchar Yo estoy falando Para ella Yo estoy enviando Mensaje para ella Ya abrió Ok Forro pirado Hola, hola Ahora sí Fale un poquillo De su música Y ya después Va a entrar a cantar Vale ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes son ustedes De la agrupación De Forro pirado? Gracias ¿Cómo se lo oye? Vamos arriba Compartan 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 No bairro No bairro Do Ibura O segundo Maior bairro Do Recife Y comenzó Aqui por acaso Pelo meu Um dos meus Filhos Hoje Ele está morando Aí Castelo de Fel Trabalha Na área De pesquisa Cientista Que bonita Verdad Minha baterista Castelo de Fel Não é aqui La Escola É ahí La Escola Cataluña Si no me engano Castelo de Fel Cataluña É O bairro de Barcelona Esse pé É É Cataluña Ele trabalha Na UPC Oh Mira Mira como está Marcelo Cataluña É 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 Ai É Ai começou Assim É É Uma banda É Familiar Pra Aqueles que Trata Tudo igual Eles têm Consciência Que é que São Termos normas Né É Mas do jeito Que eles querem E estamos Tentando Chegar É Algum dia Né Ser reconhecido Já recebemos Aquele Está Semana Passada Três 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 Reconocimiento, reconocimiento. Reconocimiento. Reconocimiento, porque tenemos un proyecto social, en realidad la banda es un proyecto social para ayudar a las personas más carentas que ciertos estados del Brasil. Cuando yo tengo opción, que Dios permitir. Y es eso. Yo estoy en Cataluña, pero estoy hablando solo de un tiempo aquí. Ok, ok. Sería... Entrevítala tú. Dile que cante ahora. Vamos. Yo gustaría explicar una cosa. Yo gustaría explicar una cosa a la gente que estamos escuchando. Yo soy un país que no escucho un español, para que pueda entender. Con Juan Mirado, es como si... Una agrupación. Lo importante es el nordeste de Brasil. Sí. El nordeste de Brasil, tenemos varios tipos de melodías. Porque Brasil es un país cultural. Tenemos al sur melodías. El Hora de Janeiro con Carnaval, con Palores, con Samba, con Villan. Es como el foco. Es como el foco. Es una melodía. Es una música de nombre de Brasil. Es una música típica de nombre de Brasil. Es que es importante que la gente, como los otros países, nos escuchan, se entiende a que es el foco, lo liberador. Ok, ok. Ok, ok. Perfecto. Fala para ella que si puede interpretar alguna canción ahora. ¿Vamos arriba? Coloca una música ahí, claro que sí. Para que la gente sepa de qué se trata tu género musical con tu hijo que está aquí en Barcelona. Vamos arriba. Vamos arriba. El show de Margarita Bruno Internacional TV en Tito. Vamos arriba. Tito. Vamos arriba. Estamos en Tito ahora mismo en directo. Vamos arriba. El show. El show de Margarita Bruno Internacional TV. Vamos arriba. Tito. 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 Ovaldo Alfonso. Hola, hola. Qué bonito. Me ama y todo. Qué bonito. Ovaldo Alfonso. Yo necesito en directo, ¿no? Oh, sí. Estoy en directo. Vamos arriba, mi gente. Estoy a cuatro cámaras. Yo necesito en directo, ¿no? Vamos arriba con ese videoclip de forro pirado. Vamos arriba. Más Silva. Abre el micro. Vamos arriba. Vamos arriba. Más Silva. Abre el micro. Tiene cerrado. Vamos arriba. Forro pirado. En el show de Margarita Bruno Internacional TV. Vamos arriba. Reina Oliviera. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos arriba, Marcelo. Danzando conmigo. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, mi atinada. Álvaro Santo. Vamos arriba. A mí me gustan toda la música. Me gustan todas. Vamos arriba. Excelente. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Lidalba. Lidalba. Lidalba Oliviera. Vamos arriba. Compartan el programa, señores. Compartan. Voy a note. Lidalba Ramos. ¿Cómo está? Compartan, compartan, compartan. Divulguen. Excelente. Excelente. Me ha encantado. Claro que sí. Vamos arriba. Forro pirado. Me gustaría, Faden para ella, Alba o Sonia, pregúntenle a ella, ¿por qué se llama forro pirados? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque el nuestro primer cantor, él costaba mucho de danzar. Ahí nos estamos procurando otra banda. Ahí nos dice, vamos a colocar pirados, porque yo soy pirado. Vamos arriba, mi gente. Seguimos aquí con música. Lidalba Ramos. Arriba, vamos arriba. Lidalba Ramos, me parece que es la peluquera de The Brasil. Verdade. Esa letra, esa música que vocês cantaron, ¿Vas a ser ele que se inspiró en seres pirados? ¿O surgió de qué forma? Esa letra. Esa letra. Yo tenía un productor musical desde el inicio de la banda. Él fue mi productor musical. Y él también era un compositor. En la mayoría de nuestra música, nadie me compó. Ok. Lidalba Ramos, me burdan. Bueno, vamos a darle la bienvenida. A nuestra Más Silva. A nuestra Más Silva. Vamos arriba a hablar de cultura. Más Silva. ¿Cómo se encuentra, mi estimada? Más Silva. La demisora de radio internacional portugués. Más Silva, abra el micro. Más Silva. Presentadora de televisión. Vamos arriba, Más Silva. Escritora. Buenas noches. Buenas noches. Más Silva. Buenas noches. Comunicadora. Buenas noches. Presentadora. Y escritora. Vamos arriba. Isabel Roja. Vamos arriba, mi gente. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Parabéns, parabéns, linda. Vamos lidar. Y muchas cosas para aprender. Quiero agradecer al convite de nuevo. Saludar a todos los colegas aquí del panel. Es una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Y el forro aquí estaba bueno. Estaba maravilloso. Ok, ok. Quiero decirles, señores, que Más Silva es la presidenta. Tenemos de audiencia 400,451 personas. Internauta. Tenemos hoy ya, señores. Estamos hoy ya tirando para adelante. Vamos a ver si llegamos a los 6,000. Vamos arriba, medio millón. Quiero que sepan que Más Silva es la presidenta de 11 asociaciones de una sonrisa, un dulce. En la cual yo soy la madrina ¿verdad? De todas esas asociaciones puestas también por el liderato de Más Silva aquí en Europa. Así que bueno, estamos ahí ya con esas asociaciones con el mundo de los niños, ayudándolos a todos. Así que bueno, le seguimos pasando la palabra a Más Silva para que ella siga explicando más sobre su vida, sobre su carrera artística, sobre las aves de las asociaciones, cómo fue eso, cuál es la labor. Tenemos aquí a Darío también desde Miami, también es el compositor y está aquí también de colaborador y también en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Vamos arriba, Más Silva. Sí? 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 États? y 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 vamos a pasar la palabra a sonia para que hay alguna pregunta a ella sonia sonia le pasó la palabra sonia que te va a hacer alguna pregunta y 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 para que él exponga para él que significa la comida del futuro de aquí para el frente sí sí pero no sé por qué vamos arriba un tema muy largo un tema muy largo y nos llegó el momento sí es un tema muy muy vanguardista hablarse a la investigación del futuro ya que la verdad es que no sabemos que estamos comiendo tenemos en otros platos unos alimentos no identificados de hecho nadie dice en ese momento qué es lo que está comiendo y cómo lo está comiendo y cómo se están preparando los alimentos en la cocina porque hoy en día la cocina muestra son una verdadera farmacia de cuánto tiempo entonces eh la pregunta del del millón de dólares que dicen por ahí será que vamos a llegar a las píldoras como los productos con olivo en un momento tú no miras de eso Marcelo una píldora al día y por eso tenemos ah Ryan no sé si eso va a entender David está hablando de los alimentos los alimentos son muy experimentados la cosa está muy avanzada y que tal vez a mí Guido Paca hola hola cuánto tiempo Guido Paca bienvenido a casa feliz año nuevo ok ok le vamos a pasar la palabra ahora a bueno a forro pirado por si acaso ella comprendió algo Marcelo no que le traduzca a forro pirado si ella comprendió algo de la alimentación del futuro y traducele por favor si todo mundo que está hablando portugués entendeu que estamos hablando del futuro da alimentación del futuro que será da alimentación del futuro que o Darío colocó personalmente 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 no 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 se cayó bueno le paso la palabra a sonia que no ha hablado sonia opine hasta que llegue alvado santo que quiere salida ah ah o ah e es porque o assim o ele está sendo preparado como o falou nós estamos já treinando tomando né né é por Hola, mi gente. Y yo creo que el gobierno pienso en cómo reunir todo para que la población mundial sea alimentada, digamos que en 2050, cómo estará la alimentación. Estamos hoy preocupando en la agricultura orgánica, ya preparando para que casi 9 millones de personas puedan estar alimentadas sin dificultades. Entonces, una de las preocupaciones hoy es el desperdicio, el alimento que es jugado fuera sin necesidad, la falta de preocupación en el futuro. Entonces, el alimento, el precisa ser preparado de forma que el tenga las mismas vitaminas que los alimentos que nosotros ingeriríamos hoy, que son naturales. Como estarán ellos en 2050, en 2050, en 2050, si habrá ahí una substancia que substitua todos esos nutrientes, todas esas proteínas que nosotros ingerimos hoy. Entonces, es una preocupación, sí, que ya acontece en los gobiernos. Ok, le vamos a pasar la palabra a Álvaro Santo. Estamos hablando de la alimentación del futuro. Vamos arriba. Álvaro, ¿qué opina usted de la alimentación del futuro? Este tema me preocupa bastante porque yo veo que cada vez más el pueblo, no solamente el pueblo brasileño, es un poco de forma de alimentación, no alimentación del futuro, no alimentación del futuro. Comprimido, sí, comprimido. Sí, comprimido, claro. Sí. Sí. Entonces, yo creo que si, si, lo que sea, levasse inclusive como una disciplina en las escuelas de la educación alimentaria, como aproveitar los alimentos, por ejemplo, en los países que que son estos llamados, entre aspas, llamados de especies rusas, que tienen más dificultades de encontrar una buena alimentación y aprenderse a reciclar estos alimentos, pues eso facilitaría mucho más. Y, tal vez, no alcance de usarlo, porque su tipo de diálogo, pero si mantiene una alimentación santa, natural, yo soy más a favor de eso, sí. Y creo que es posible, si comenzamos esta orientación desde ahora. Porque hay hombres que se fundamentan con ellos. Lo único que necesito es aumentar de forma más amplia en las escuelas, inclusive en las iglesias, en cualquier organización. Ese es mi pensamiento. Ok. Se va a caer el programa en dos minutos. Entramos ahora a este tercer bloque. Es para que lo sepan, que siga hablando Alba mientras se cae, ¿vale? Le mandamos un link a todo de nuevo. Cuando se caiga el programa, ¿vale? Vamos ahora a este tercer bloque. Seguimos hablando de la alimentación del futuro. Entramos con eso, ¿vale? Ok. Margarita, Margarita. Sí. Hola. Hola. Mira, aquí les tengo una prueba rápida. Como se puede dar cuenta, mira los alimentos. Nos han ido culturizando día tras día. Así viene el pescado. Así vienen los frijoles. Si. Mira, llegaremos aquí. Mira, la cápsula de la que establece tu cuerpo. Super comida. Así nos han venido culturizando. A esto. Vamos a quedar reducido. Y. Sí. 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 comenzamos de nuevo con la alimentación del futuro ya estamos aquí de nuevo vamos arriba Rubén, se quedó tú tienes que repetir de nuevo lo que dijiste la alimentación del futuro la cápsula, tú comenzaste a dar un ejemplo a falar un poco preséntalo de nuevo y continúa hablando sí, mira Margarita por supuesto, esto va para Margarita y para todas las amables audiencias que nos escuchan en este espacio de la noche nos han venido a programar de una u otra manera y bien se da cuenta las proteínas y los bienes hay un decontrol, esperad un segundo Rubén está mandando la audiencia la presentación aquí desde España Margarita Bruno Espino el río de Andero Brasil Alba Santo Aline Merlo Mamón Juicio y la producción Ron Robinson C4 Carlos Cota yo Margarita Bruno Espino cuento con todos los internet el 27 de marzo deben las 3 horas de Brasil muchas gracias a todos lo que van a ser premiados compartan compartan con este nuevo trofeo que se va a dar con la C4 TV4 España Brasil para toda esa gente esa gran trayectoria de trabajo artista, cantante, actriz de todo modelo de todo vale así que bueno cuento con ustedes y vamos mirando para arriba con esa prevención que se va a dar con la C4 TV4 con la C4 TV4 y scared la C4 TV4 y mira y y y ya continuamos continuamos con rubén que nos está explicando más o menos que ya nosotros estábamos hace tiempo comiendo comida la comida casula hola julián muño a su ligación se me está escuchando o no marcelo me estás escuchando si lo largo muñoz si continúa con si te escuchamos si vale te estamos escuchando continúa leonardo muñoz cómo está me están escuchando ya el darío puede continuar sí hola hola darío continuamos perfecto vamos arriba Marcelo desde República Dominicana Leandro Leonardo los problemas que están correndo hacer un pequeño comentario porque como siempre digo la tengo perfectamente por conocer como es la cultura norteamericana de hecho ya no habré pedido en Estados Unidos es súper interesado pero ahora entendemos también que estamos viviendo en algunas partes una comercialización de productos esto que usted está hablando de los enlatados también está correlacionado con la medicina esto es muy importante aquí en Sudamérica por ejemplo de proximidad algunos países que podemos construir con muchos productos que vienen dentro 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 de la medicina dentro dentro de la medicina no sé si se me escucha verdad hay una hay una pausa y no sé si se me escucha marcelo está explicando la alimentación de la comenzó en eeuu y ya se ha entendido por el mundo entero que come muchas cosas en la tada cosas que no son buenas para para la alimentación no son buenas ahora yo no sé yo si tengo que salir y entrar de nuevo no lo sé está muy parado 9 si salgo y dentro de nuevo está pillado ahí está mi negra bella aquí estamos con la comida del futuro vamos a ver estamos aquí de nuevo tuve que salir, vamos a ver no sé si soy yo que tengo problemas con mi interés o son ellos, no lo sé mi negra bella aquí estamos de nuevo ahí está Leandro Leonardo Muñoz ¿Qué es hidratado por causa de una salpita? ¿Cómo es este control? porque ahí el médico explicó que la data del hidratado estaba dentro regularmente pero el producto cuando fue dentro de la lata ya estaba instalado entonces es una cosa que está colocando una cosa importantísima que es ese control ese control ¿Qué es el consumo de omega 3? ¿Qué es el consumo de omega 3? que es una vitamina que es una propiedad de subido sobre la dieta de subido ¿Qué es el consumo de omega 3? es el consumo de omega 3 está apropiado por el futuro humano entonces Darío, a gente atenta a eso, esto es la tendencia de aumento global, las pílulas las vitaminas, los tipo de alimentación para a gente se fortalece por la forma de poder, mas el tipo de certificación, esto no importa vamos a pasar la palabra a Massilva, a ver que opina ella Massilva, que opina usted de la alimentación del futuro, el atado Massilva Massilva tiene el micro cerrado bueno, Darío para tú, mientras tanto, Massilva abre yo no yo le vengo diciendo que poco a poco nos están programando que hay que tener mucho cuidado con lo que se está comiendo, como te das cuenta también, ya las frutas ya no traje semillas, lo cual ya ha sido manipulada hoy en día la operación natural de los es muy importante Massilva, abre el micro, está cerrado le doy la palabra y está cerrado ok, yo voy a dar ahora mi opinión en lo que más sirva, abre el micro mi opinión de que lo que estamos comiendo ahora mismo es puro, puro, puro veneno toda la comida lleva un veneno y en la vida y en la vida somos los que comemos si estamos comiendo veneno es normal que nos duela los huesos que nos den más gripe que vengan más enfermedades que el cuerpo no los recita porque los ingredientes que tenemos en nuestro cuerpo no son normales están alterados por todos los químicos que se les echa a todos los frutos que comemos todo lo que da la tierra ¿comprende no? entonces de aquí para el frente ninguna persona se puede sentir ahora mismo de que me siento bien siempre le vas a doler algo siempre porque no se va a sentir a gusto consigo mismo porque lo que está comiendo es pura mierda lo que estamos comiendo de comida pura mierda todos los millonarios los pobres y lo que no es todo estamos comiendo pura mierda hasta los animales estamos comiendo mierda porque la tierra está contaminada de la mano del hombre hay algo muy cierto hay algo muy cierto Margarita estamos comiendo hormonas estamos comiendo químicos químicos sales en cantidades grasas grasas y salinas manipuladas y todo de la mano del hombre por querer aprovechar más y ganar más dinero no están matando a todos pero que también van los ricos ahí no solamente los pobres los ricos se creen los dueños de las empresas que ellos no están comiendo de lo mismo claro que sí vamos todos por el mismo camino como nos cogió el coronavirus a todos ricos y pobres le paso la palabra otra vez a a Darío y después le vamos a pasar a Sonia tenemos a 23 devastadores buenos si tú analizas bien en los países del primer punto se está viendo ya la deformidad de los muchachos cada día más gordos cada día más obesos la obesidad la artritis la diabetes es una enfermedad que no se detiene va en aumento de diatracía hola ¿qué sabemos que hay aquí dentro de esta casa? no sabemos que hay dentro de esta casa pero nos lo comemos ¿qué sabemos que hay dentro de esta casa? no lo sabemos el rey supremo está por ahí el rey supremo está por ahí hasta la parte sexual del ser humano las hormonas hacen muchas veces que ciertos muchachos sus inclinaciones sexuales se vayan hacia un lado diferente entonces si nos están manipulando genéticamente tanto tanto por los vinos como por la alimentación la pregunta es ¿quién está detrás de todo esto? bueno ahí hay un tema ahí hay un tema que nos vamos a dejar para otro día del tema de los pollos y el tema de la homosexual ¿vale? de que viene de las hormonas vamos a estudiar un poquito más a fondo y lo vamos a poner para otro día ¿verdad? porque es un tema también importante que nadie sabe quién tiene la razón ¿vale? le voy a pasar la pregunta a Sonia Sonia le tocó a usted ¿verdad? es un tema va terminando puxando otro tema ¿no? lo que él va hablando concluye lo que usted falou que es un interés que se mantiene es un interés es un interés se comporta con el ser humano entonces cuando él pega un franguino él quiere que aquel frango crezca rápido y crezca carne para que él pueda vender esa es una preocupación que mata está matando la humanidad ¿no? la persona tener ganancia y esquecer que el ser humano necesita tener cuidado entonces cuando yo estaba pesquisando sobre algunos científicos que están planejando ¿no? calculando la nuestra alimentación futura y saber que es un interés entonces yo comencé a pesquisar que ya existe en algunos países que las personas se alimentan de insectos ¿no? y ellos achan que este tipo de alimentación será un bien más de contra ¿no? para estar alimentando a superpopulación mundial y va a interagir para más beneficios físicos para el ser humano pero por contrapartida yo fiquei pensando como o ser humano que no tem este hábito como ele vai conseguir ingerir este tipo de alimento lá no futuro que eles están planejando para o futuro como nós imaginamos colocando na mesa una porción de gafanhote para comer fritinho de gafanhote acompañándose y batalla semilla sabe lo que usted está tomando vale la mente y el cuerpo se acostumbra a todos a todos y usted verá que de la misma manera que nosotros nacimos que nuestra madre nos va acostumbrando poco a poco con una cucharilla a comer de todo nosotros también nos acostumbramos la mente se prepara y el cuerpo también nos acostumbramos como nos tomamos medicamentos nos tomamos una cánsula para poder no alimentar vale le paso la palabra a Masilva y después viene Rubén Darío me encanta este debate me encanta vamos arriba Masilva que opina pessoal yo acho que assim o problema no só en termos da alimentação mas o problema maior do mundo é a falta de informação de conhecimento las personas aceptan todo que les 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 informar realmente que una cánsula realmente es buena o que aquella fruta que está adicando que es autónica que es propia que es realmente no procuramos saber o mínimo do básico aceitamos todo que les 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 edu es un gran saludo desde madrid sigamos en contacto en facebook aquí latinos internacionales vamos arriba claro que sí estamos en programas de áfrica y brasil claro que sí excelente excelente vamos arriba esa comida del futuro que es lo que vamos a comer en el futuro excelente más silva continúe si a mí en china se comen de todo en china se dice cuando uno va en china se come lo único que no se come las cuatro patas de la mesa porque es un palo después todo lo que se mueve se come eso es lo que le dicen a uno allá donde luego yo lo he comido a mí me quisieron dar carne de can yo cuando lo vi tan blanco digo yo esto que porque por obligación yo tengo que preguntar que esto es una sopa de can digo no yo soy amante de los animales y no como nada de animales así que a mí dame un pez sé que es un animal pero verdad algo tendré que comer pero entre entre un can y un pez carne de carne de perro en un restaurante de cinco estrellas como yo no sé lo que me están dando le digo esto que ya no tíralo para atrás y trae peces y así comprenderlo en china que tener mucho cuidado porque china como es lo que usted menos se quiere se lo comen gusano moca cucarachas sapo culebra grillo todo yo tuve en el mercado donde está todo te lo sirve lo tienen frito y lo tienen crudo y te lo pesan por gramos cuántos gramos tiene para meterlo a la olla no 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 yo lo único que quise que me entre tantas cosas ya no yo si algún día si algún día tengo que comer la comida del futuro que son los bichos comer el grillo sólo y la y la langota la gaviota o la langota algo así pero tiene muchísimo ingrediente los grillos señores tienen muchos ingredientes vale hasta ahí me quedo los gusanos la moca la cucaracha lo demás no vamos rival latino en febo aquí ok ok si le si le podré decir que cuando tenía unos 28 años 5 mil serpientes pero me la hicieron pasar por conejo y como la carne toda a la brasa toda y buena comprender no y la verdad que la que la carne de serpiente asada sabía conejo y yo me la he comido es buenísima y tiene mucho 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 ingrediente la carne de serpiente la carne de serpiente de cobra de cobra a la brasa vamos arriba tiene muchísima proteína claro es esa esa está llena de ingrediente y de proteína lo grillo la 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 hormiga vale y eso en el día de mañana que hoy no parece difícil y muy grande vamos a terminar comiéndola sabe por qué porque esa base la mejor comida que vamos a tener pura sin contaminación sin contaminación y y y y y y y y y Hay muchos lugares de comida vegana también. La comida vegana, la alimentación natural también está ampliando, está suspendiendo mucho la comida vegana. Eso todo está apelado a una cosa que se llama la comunicación, la conciencia. Hoy acá en Brasil nosotros tenemos como los más terceros problemas de comida, comida de alimentación, todo a la hora, por todo el día. Entonces eso es una base que se está refiriendo a la educación también. Esto ayuda el conocimiento, la educación, el tipo de la alimentación. Hay tipo amigos, hay tipo así, hay tipo ahí. Hay varias paredes de impudencia necesaria, pero hay que tener conocimiento, saber qué estás sabiendo, qué estás haciendo de la vida. Es importante también destacar la alimentación vegana. Sí, 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 es muy importante. Hola, Margarita. Margarita, totalmente el producto. No, pero ahí yo estaba segura. Le voy a contar una historia ahora muy triste, ¿eh? Le voy a contar una, porque a mí, yo en este mundo me ha pasado de todo. Bueno y malo y triste, de todo me ha pasado. Pero bueno, lo que me comí ese día fue un P porque lo elegí yo, ¿ves? Digo, ese quiero. Y vi cómo lo estaban haciendo. Acá. Ya de ahí yo piqué. Le voy a contar una historia muy triste. Y a la vez, algo ahí bonito también. Pues sucede que nos llevaron a un sitio donde están, están la perla, la perla dulce. Si ustedes supieran, el sufrimiento, que vamos a tener un debate de eso, voy a buscarlo, vamos a tener un debate de eso. El sufrimiento de la perla, cómo abren la perla, cómo le introducen un poco de carne dentro. La perla. Y ya eso lleva un sufrimiento como una mujer cuando está embarazada. Ese sufrimiento de ese pedazo de carne adaptándose a las carnes. Hola, convoy, vejía, flor, hola, hola. A la carne. Nueve meses criando esa, es un sufrimiento. De verdad se lo juro, ¿eh? Esa perla. Y a veces echa tres. Si le ponen tres trocitos de carne, echa tres. Si le echan seis, imagínense usted esa pobre aventada en nueve meses aguantando esa carne, pegándose a la piel de ella. Es un sufrimiento. Esto va para las mujeres que les gusta la perla, pero que sepan que sufren mucho. Sufren muchísimo. Yo lloré, lloré de ver el proceso que me dieron uno a mí. Bueno, me regalaron tres perlas, de verdad. Porque tuve un enamorado que me vigilaba desde arriba y no sabía quién era. Se acerca a mí y me dice, ¿te gusta? Un collar, ¿no? De perla. Y yo digo, pues sí, me gusta. Y cuando voy a pasar por el otro lado, ya tengo metido en una cajita el collar de perla, ¿no? De perla original, ¿eh? Y le digo yo a la cajera, pero si yo no le he pedido. Dice, no, un regalo de la empresa. ¿Y quién es? Dice, ¿quiere tu número de teléfono? Dice, dile, 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 no, que yo no quiero nada con chino. No quiero romance con chino, ni quiero nada. O sea que fue algo bonito y algo sufrido, ¿verdad? Tengo el collar de perla, lo tengo, no me lo pongo en honor al sufrimiento a la perla. Y que todas las mujeres sepan el sufrimiento de cuando ellas andan luciendo la perla. El sufrimiento de cada perla que sufre más que una mujer embarazada. Sufre mucho más. O sea que eso lo vamos a tener en un debate de un día de estos, ¿verdad? Porque eso es muy profundo y lo vamos a dejar ahí para otro tema de otro día. Así que le sigo pasando la palabra a Rubén. Es más, deberíamos poner un tiempo interesante a ese debate. El tratado a los... ¿A los animales? El sufrimiento de los animales para hacernos felices a nosotros. ¿Tú te imaginas cuántos osos asesinaban en el barrio? Con voy, Mejía, hola. Exactamente, exactamente, pero bueno, que ahí tú sabes las respuestas que te van a dar a ti. Te van a decir, todos los animales sufren para poder alimentar al ser humano. ¿Sabes, no? Pero, en este caso, lo que estamos hablando es de la belleza de la mujer, de la mujer ir presumiendo. A través del sufrimiento de una perla. ¿Comprende, no? Es un sufrimiento. Vamos a ver, Sonia, ¿qué opina usted de eso? Muchas gracias, muchas gracias. Para María Silva. Para María Silva. Un saludo muy especial para María Silva, de parte de Convoy, Mejía Flor. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina usted de eso? Yo soy muy rico, por carne, infelizmente, es una cosa. Disculpe, me lo siento. Es un falso. Marcelo, disculpa que lo interrumpa, Sonia, Margarita. Lo que pasa es que se me está descargando el teléfono. En cualquier momento voy a desaparecer del... Por favor, fala algo rápido de la salchicha. De qué tan hecha la salchicha. Vamos arriba. Es que no se sabe. Las salchichas son un objeto. Que se ponen en un plato no identificado. Eso no se sabe qué tiene adentro. Tiene harina. Tiene químicos. Uno nunca sabe. En paz. He visto que nacen de desechos, de animales muertos. De perros en la calle. De burros en la calle. Uno no sabe qué está comiendo hoy en día. De verdad, créeme. Y en cuanto a la pregunta antes de irme. Una cosa es la cadena alimenticia de supervivencia. Y otra cosa es matar a los animales por deporte. Cortarle la cabeza ordenado y ponerla en la pared. Una cosa es matar un oso para usar su piel para lucirlo. Entonces, es muy diferente. Un animal caza para comer y sobrevivir. No caza para hacerle daño a nadie. El ser humano sí es perverso. Destruye a la naturaleza. Solamente por mucho. Son verdad. Son verdad. También antes de que te vayas. Verdad. Porque este tema no lo vamos a mencionar otro día. Me gusta. Quiero que sepan algo, señores. Yo creo que yo estoy a favor de la comida del futuro. Para que dejen de morir tanto cerdo, tanto pollo, tanta vaca, tanto cordero. Creo que yo estoy a favor de la comida del futuro de alimentarnos por cázula. Ahí les dejo ese debate. Ahí se lo dejo. Se analizan bien. Se analizan bien. El 30%, casi el 70% de la soya del planeta se la come en la vaca. Y nosotros no comemos carne de vaca cuando vamos a alimentar con soya. Y le quitamos el negocio a los mercaderes de la naturaleza. Darío, es interesante una cosa también que se pasa con tu país y con China también y con tu país, con India. En la alimentación espacial, la alimentación de los astronautas que están consumiendo por allá y quieren implementar por acá porque fue reducida. Y tiene más concentrado. Y tiene la comunicación espacial también. Y tiene otro aspecto. Y el señor presidente hoy no le ha escuchado a la voz. No nos ha dicho cuántos internatos hay conectados. Íbamos por 400 mil. Vamos a ver arriba, Carlos. ¿Cuántos llevamos? Presidente Carlos, ¿cuántos internos han presentado el presidente? Se nos tocó el presidente. Van 5 mil. ¿Van 5 mil? 5 mil. Van 5 mil. Vamos arriba. 5 mil. ¿500 mil? 500 mil, bueno. 500 mil. Medio millón, vamos ya. Bueno, mire, Celita. Me despido de ustedes con mucho cariño a todos los seguidores del show de Margarita Bruno. Los invitamos próximamente. Vamos arriba. ...con altura, con el cariño. Los quiero mucho. Y venga. Siempre me gusta que entre debatiendo como debate. Me encanta, me encanta todo. Ya lo sabe. Me encanta que entre ahí a debatir con Marcelo, con Sonia. Me encanta ese debate ahí. Se me espera mucho. Feliz noche para todos. Vale. Beso, beso. Bueno, quedamos, quedamos con Sonia y Marcelo. Vamos arriba. Sonia y Marcelo. Entramos debatir de una vez. Vamos arriba. No veo nada. Vamos a ver, director. No se ve. ¿Cómo está en Sonia? En cuanto a Carlos nos informan los internautas, hablando de la limitación del futuro, me gustaría hacer una consideración, sobre todo en el que está hablando, sobre los toques, con los temas que estamos hablando, no es un tipo de por qué estamos hablando. Vamos arriba. Porque cada región, cada país, cada continente tiene un tipo de limitación. Pero hay tipos de limitación, claro, que están siendo más, son transnacionales, podemos decir así, ¿no? En ejemplo, las hamburguesas que comemos, u otros tipos de enlatados, como podemos. Pero, bueno, creo que los próximos programas, los próximos temas que podemos discutir, podemos hablar específicamente de alternativas saludables de alimentación, que sea, desde la alimentación de un futuro. Claro, las medicinas son necesarias, las vitaminas, las pílulas son necesarias, son necesarias, como no, para fortalecernos, para cuidarnos, para prevenir, esto es lo que nos preocupa. Pero también, como la alimentación, nosotros, tipo de alimentación, no tenemos la vida. El Rey Supremo, hola, hola, desde Colombia. Quiero acercar a eso, que los próximos programas, hablemos de los hijos de alimentación, que podemos hablar así, un poco de la cosa, para que no sea con... La importancia. 600.121. Excelente, excelente, Carlos, no lo quite, no lo quite, que voy a hacer una foto. Espérate, ponlo, ponlo, Carlos, ponlo otra vez en pantalla, Carlos, que le voy a hacer una foto, que le voy a hacer una foto, que le voy a hacer una foto, que voy a hacer una foto. Ahora, eso es, ya está, arriba, vamos arriba, ahora, perfecto. Bueno, entramos entonces en debate, Marcelo, Sonia, yo estoy de acuerdo, la comida del futuro, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo, esta posición que o Marcelo trouxe, yo creo que va a ser importante, porque como cada localización, cada país, cada nación, tenga una forma de alimentación, ya seguen aquel costume. Entonces, tal vez, lo que para la China comer un cachorro, un perro, es normal, para nosotros aquí en Brasil, es imposible. Entonces, yo creo que para la alimentación de futuro, nosotros podríamos imaginar que tipo de alimentación más saludable nosotros podríamos pensar y estarnos adquiriendo y preparando para que el futuro sea mejor previsto en relación a la alimentación. Entonces, yo creo que la alimentación futura, ella necesita realmente traer una preocupación en los días de hoy. Nosotros estamos pensando, en nuestro presente, es necesario, así, la preocupación para el futuro. Yo sé, por ejemplo, como yo le dije a ustedes... Todo día, Alfonso Ortiz Carrillo, hola, hola, con día saludo, un abrazo a mi amiga, Margarita, Bruno, excelente noche. Muchas gracias, Tobía, Alfonso Ortiz Carrillo, hola, 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 hola. Y la alimentación no pasa tan mal como ahora presenta. Es solo una observación, Sonia. Desculpe si esa mi posición particular, personal de mi vida, yo tuve un relacionamiento, yo fui casado con una familia asiática. Mi sobra era asiática. Oh, que descubrimiento, Marcelo era casado. Espera, Dios mío. Espera a mi vida, mi vida. Espera a mi vida. Pero Dios mío. La comida también es muy saludable, con los mianos, con carne de palma, los nuestros cobertos. Entonces, parece que está aquí en Chile también, por ejemplo, yo tenía mucha comida en el mar donde yo moreí, mucha cosa en el mar, mucho pecho. Entonces, cada región tiene alimentación mediterránea, de Italia, de Europa, de Aguilar, de Anociano también. Y yo siempre tengo que decir que en África también hay alimentos saludables, ¿no? Entonces, yo creo que una medida de las cosas que tenemos que destacar, tal vez, hasta por región, por continente, para que alguien pueda hablar de la comida de la comida local. Eso sería muy bacana, ¿entendrías? Porque a gente podría tener acceso y conocimiento, sería muy bueno. Sí, sería bien. Claro que sí. Me gustaría saber... Es una sugestión maravillosa. Me gustaría saber si Carlos quiere dar alguna opinión sobre la comida del futuro. Y también... A ver, a ver si veo yo... Un... Una... María... Grande... Grande Vico. ¿Eso qué? Beso... Beso... A, vamos. Vamos relastar. Carlos quiere, si Carlos quiere opinar algo, Carlos, quiere opinar algo y me lo puede seguir dando más vino. Sí, me lo pueden dar un poquito más de vino a Marcelo, que ya dijo que he casado, a ver si dice que tiene hijos por ahí. Démelo un poco más de vino a Marcelo. Vamos arriba. Derecho. 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 Y acabó sufriendo estos problemas. Comigo, gracias a Dios, conseguí esta forma. Pero cuando perdemos, aquí, dos años atrás, un amigo que trabajaba con la gente, con aquel empacotado de un sofisticado, porque la persona no tenía el cuidado. Hola, hola, mi gente. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. un saludo muy especial para toda esa gente de Estados Unidos vamos arriba con el show de Margarita Bruno Internacional TV continuamos gracias, gracias, gracias director, muchas gracias por ese close up con ese invitado de Estados Unidos quiero que sepan señores que también a mi me ve el mundo entero porque yo perteneco a una familia muy larga de parte de mi madre y de parte de mi padre en toda la parte del mundo tengo un primo, un tío, un hermano de la familia Bruno Espino todos estamos en conexión compartiendo mi programa y así que la gente va siguiendo el show de Margarita Bruno Internacional TV que va creciendo mundialmente saludos para todos los internautas que estuvieron hoy en el show de Margarita Bruno Internacional TV que nos siguen toda la quinta saludo para todos y la bendición Marcelo que más tiene que opinar vamos arriba nos vamos arriba con los grillos quiero comer grillos fritos con cerveza con cerveza se come la moca y la cucaracha en México se come la cucaracha y la moca yo no ay por ahí no paso que aco por ahí no paso porque la atención que se llama con relación a este tema de la alimentación de futuro normalmente como digo creo que nosotros podemos llamar la gente de cada región de cada país para discutir un poco más un poco más de especificación de explicación sobre el tipo del alimento como que se procesa como es para la calidad para que podamos tener un mejor conocimiento para que no se pase claro que en Estados Unidos la cosa es un poco más podemos decir agresiva con relación a la industrialización pero también hay que tener el dentista que hay una certificación hay un control que no es así hay muchas cosas pero por allá el certificado también hay un control ¿ok? ¿qué pasa? estoy mostrando a mi hermana de Estados Unidos es médico está en sintonía con nosotros esa es mi hermana más pequeña gracias 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 mi hermana Manhattan y mi madre también sí 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 yo me la paso de maravilla cuando voy a Manhattan está en toda la parte del mundo ya ustedes saben en Brasil vamos ahora cuando el coronavirus comience voy a Brasil ya estamos ahí en conexión yo lo que quiero es yo lo que quiero es yo lo que quiero es hacer un programa entre todos de la C4 TV web en directo ¿bien? ¿bien? pero la Margarita va a tener que conocer todo entonces vamos hacer una escala ¿bien? o Zaki Marcelo yo me apunto yo me apunto a toda yo me apunto a todo carlo 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 yo maría lima hola hola corazón como está quiero que sepa señores vamos arriba con ese programa del domingo vamos arriba nuevo programa del show de Margarita Bruno Internacional TV aquí el ritmo va a te dejar de espada es muy agitado aquí mariana braga mariana braga para ustedes vamos allá a usted María Lima vamos arriba mi gente vamos arriba vamos arriba aquí estamos acompañada de María Lima desde Brasil vamos arriba mi gente marcelo danza conmigo marcelo 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 que bueno María yo se lo agradezco en el arma muchísimas gracias convoyetv envió un saludo para usted entró y te da un saludo no saludo conmigo para usted la maestra mítica y te da un saludo Gracias por ver el video. 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 Vamos arriba, todos esos niños de África, de Brasil, todos los niños, vamos arriba. ¡Feliz Navidad! 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 vamos arriba, siguen entrando gente aquí aquí en Europa van a ser la una de la mañana y siguen entrando gente está dando para todo el programa, muy importante bueno Marcelo vamos a venir ahora con otro tema para debatirlo nosotros aquí un tema muy 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 importante dime ah vale vale que ahora vamos a venir con un nuevo tema en el segundo bloque verdad para debatir ah vale vale ok vale vale nos quedamos Sonia y yo las dos valientes, vamos arriba ok 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 excelente va a caer va a caer ok hasta la próxima Marcelo que íbamos a hablar de coronavirus cuando nos vemos ahí muchos relatados, muchos emotivos ellos realmente hacen mal a la salud nosotros tenemos que entender que desde ya nosotros debemos estar preparando nuestros organismos o organismo de la criança para que en el futuro ella no sufra del jeito que nosotros hemos visto hoy y nosotros vemos ahí un aumento de muchos alimentos como el cáncer por ejemplo que ha evolucido bastante y nosotros tenemos la certeza ya comprobado por el científico de que son los alimentos que han provocado todo esto porque el alimento ya es preparado de forma que nos hace mal ya prejudica la salud del ser humano la salud del animal ya vemos hoy y 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 cada día aflorando y derrotando mucho la vida de ser humano. Entonces, los curiosos gastronómicos, han procurado pesquisar sobre esta idea de la alimentación futura a través de insectos. Eles ya han procurado de forma a entender que, além de ser un tipo de alimento que va a ser más barato, es un tipo de alimento que no contamina la naturaleza. No lleva nada que prejudica la naturaleza. Es un tipo de alimento. Entonces, ya hemos pesquisado esto y creo que, conforme por pasando, los cientistas, un gobierno, él va procurando un modo de hacer con que a su população asimile y la idea de ingerir este tipo de alimento. No creo que sí. Ok. Me gustaría que Carlos aportara algo de las comidas del futuro. Vamos a ver, Carlos. Vamos. Já lequei a miro. Bom, eu acho que quase tudo eu queria falar. A Sòria já antecipou e a única coisa que eu quero comunicar a sismile e a internauta Voy a intentar ver si consigo traer a la semana quinta-feira una funcionaria para que pueda pasar. Pero yo quisiera tirar las dudas nuestras aquí en el programa. Y también tengo un interno. Voy a depender de la agenda, con la agenda abierta, tenemos espacio para ser muy importante a convidá-la para enriquecer más aún el programa. En este momento estamos con 697.888. Ochocienta mil personas. Un millón. María Lima, un millón de audiencia. Un millón de audiencia. Un millón de audiencia. Un millón de audiencia. La primera que a gente consegue ver aqui no nosso servidor... É oünst link. www.c4octbweb.tv de dar una olhadita en la parte de abajo, la numeración ahí va mudando, cada uno de los que se da un link, va mudando. Y el trabajo es ese ahí. Y preste atención que, a poco, en el final del programa, va a rodar la vienda de la novedad que viene por ahí, la nuestra tarde de domingo, vamos ver ahí más cosas legales, más cosas legales, más cosas legales. Hola, 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 ¿quién es? ¿Quién es? Entregue ahí, la comunicación abrazabilidad de la Margarita Bruno, es con vosotros. Mucho obrigado, mucho obrigado, señores. Estamos pasando más de un millón de autonautas en Brasil, y yo tengo cuatro mil personas que entraron hoy a la página Pájaro Blanco 20 por Facebook, ¿vale? Lo de Instagram no lo pude ver, lo de TikTok tampoco, ¿vale? Porque yo lo puse a toda, toda la cámara la puse hoy con este programa tan importante que estaban esperando, lo puse cuatro cámaras, TikTok, Instagram, Pájaro Blanco y Facebook, todo, ¿vale? A debatir, o sea que esto lo estaban esperando desde la semana pasada, llamándome toda la semana, va, va la comida del futuro, digo, sí, esta semana va, va la comida del futuro de la semana, vamos a debatirlo. Y bueno, es un tema muy importante, señores, también quiero decirles que venimos con un programa nuevo, ahora en febrero, a partir de las tres de la tarde, venimos, el show de Margarita Bruno Internacional TV viene en vivo a las tres de la tarde, para las mujeres, con consejos, también es un debate de todo, de música, ¿vale? Y también para que los empresarios también vengan también con su publicidad también, ¿verdad? Apoyarnos con este show que estamos cada día subiendo más y más en el mundo entero, ¿vale? Quiero decir también que esta ropa que llevo hoy es de una boutique de Portugal, ¿vale? Estoy aquí luciéndola, ¿verdad? Es un vestido francés, francés. Para el que quiera, se pone en contacto conmigo y no buscamos. Só para registrar, algunos internautas têm preguntado sobre la programación. Y en mayo, ¿vale? En maio, pasado, cuando la Margarita estreó. Ella estreó con 60 y pocos mil euros, en general. Ella no estreó ya con 400, 500 mil euros. La extensión de cadena, el programa fue mejorando. y hoy está ahí, ya pasando ahí los 600 mil, es decir, más de un millón, llegamos ahí a más o menos un millón por ahí, pero este es un trabajo que no es fácil, hacer un trabajo al vivo no es fácil, es una tarea con agua y a gente parabeniza a Margarita Bruno por haber aceptado este desafío porque trabajar en la red social parece ser fácil, pero ahí se pasa por varias cosas que no se puede agradar todo, entonces hay vítimas, hay elogios, en fin, hay varias cosas, pero hay que estar vítima, fuerte y enfocada, y a Margarita tiene este foco, gracias a Dios hoy está ahí, está haciendo ahí para reportar este tipo, con Marciano con todo, está haciendo a Sónia I, a profesora Sónia I, que enriquece con más de un poco a poco el programa, es una excelente debatidora, que están participando y eso es lo que enriquece el programa, si tenemos muchas cosas ruins en la TV abierta, pero la internet está ahí para novidar y tenemos el privilegio de ser la Margarita, y a 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 Margarita, un invitado, como no caso a Margarita, que ya esteve el programa un año pasado, está de pronto, esteja siempre bendito, un grande abrazo, bueno, yo voy a jugar un poco por aquí, porque hay ahí más cuatro minutitos, ¿no?, de un programa. Una buena noche a todos, continúen con nosotros. Ok, vamos a darle la entrada a Más Silva, ¿qué opina ella? Más Silva, venga, ¿qué opina usted de la comida del futuro que damos, en que en vez de comer la carne, vamos a decir no contaminada, sino que no tiene validez la carne que estamos comiendo ahora? Es que yo no sé cómo se dice ahí, aquí se dice carne de ternera, carne de vaca, carne de cerdo, carne de puerco, carne de frango y gallina o frango de corral, ¿vale? Entonces, ¿qué opina Más Silva? Comemos grillos, que es bueno, que tiene muchos ingredientes fritos, y lo mejor que podemos comer, la mejor alimentación, son los peces, ¿vale? Así que Más Silva, dé usted algo sobre eso, diga algo. Vamos arriba, María, Lima, corazón mío, te quiero muchísimo. Hoy en día, las personas atraen a las personas a través de la embalaje, ¿no? Pegan los personajes que las personas más curten y colocan en la embalaje de alimentos, los que usan, y las personas compran, no por lo que tienen adentro, y, normalmente, compran por la embalaje, ¿no? Cuando se le traen a la profesora, trabajan a las personas, saben bien eso. Hoy en día, las personas vivem mucho de la practicidad, ¿no? Cuando se le traen a la correría del día a día. Pega alguna cosa, jove y medio de óleo, de frita, come de cualquier jeito, y sale para trabajar y vuelve. Las personas a las personas no tienen formación y también no tienen condiciones para una alimentación saludable. La verdad es que se comer bien, se está caro. Aquí en Brasil, principalmente... Un millón de reuniones a todos los minutos, ¿vale? Cada día es más difícil poder tener una alimentación a base de peixe. Un peixe es carísimo. Salmo para comer, no son un regalo, hoy en día es carísimo. Entonces, las personas no tienen acceso, generalmente compran, un millón de audiencia, todo y muy. De fácil, a sé, es el frío frito, ¿no? Ole como cualquier cosa. Entonces, realmente, es un gran desafío. Una alimentación saludable por cuestiones de tiempo, de condiciones y de información. Ok, porque... ¿Qué está si? Si, pasa. Fale, fale, Sónia. ¡Fale, fale! Ah, sé por qué, o... 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 Sí, María. A diferença na alimentação, embora eu conheci uma pessoa de poder aquisitivo bem forte e ela me convidou para passar um final de semana na casa dela e o que eu vi lá foi exatamente isso, os embutidos, a salsicha, porque não tem tempo para ir a um supermercado procurar alguma coisa, então corre no prático e o prático são exatamente o que fazem mal, o embutido, o enlatado é o que eles consomem naquela casa, então é difícil, mas ainda aposto no cuscuz do nordestiano. Eu também. Você mora em que estado? Em São Paulo? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu morei em Recife. Eu morei em Recife. Morar em São Paulo e te convidar para comer um cuscuz aqui, mas com um calor. Mas vou, deixa eu chegar em São Paulo que eu te aviso. Por favor, venha com nós. Ok. Ou sim. Ou as crianças. Sim, ou as crianças. Ou as crianças também, né? Você pode me passar o telefone, o endereço que eu vou. Eu passo, eu passo. Agora, eu vou medir, graças, Sônia, eu vou fazer uma marca angolana, africana, do Brasil, É Sobre Nós. É uma regra de partícula, é fechada em sociedade, com um partilho de lá. Ele é dono de uma editora, né? Trabalha conosco, pode ser o melhor, com o livro do Lai, e a gente está fazendo uma marca de roupa, É Sobre Nós, do Brasil. A É Sobre Nós, ela vai apoiar e divulgar o trabalho do nordestino, do negro, do refugiado, dos jovens, de periferia, da comunidade LGBTQIA+, então a gente vai... Vamos lá, Maria Silva, Lima. Vamos produzir desfiles com essas pessoas que não podem custear para dar atenção de a mídia, né? Então a gente vai estar lá, buscando a carreira dessas pessoas, através da marca É Sobre Nós. Então, convite você, Margarida. É aí que eu vou chegar lá. Você vai me dar todas as coordenadas e eu vou chegar lá. Ok? Bueno, Sônia. Sônia, ela vive a 5 minutos... Marcelo vive a 5 minutos dela. Vai conhecer Marcelo, hein? É, sim. Eu vou conhecer Marcelo. Nossa Senhora. Acho que da minha casa pra casa de Marcelo, se ele realmente está na Lozano, deve estar uns 15, 20 minutos. Oh! Bem próximo, bem próximo. Que bem, que bem. Vamos lá, vamos tomar Marcelo. Que bem, que bem, que bem. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar aí. Que bem, que bem. Bom, estamos tendrindo um programa muito importante, porque aqui falamos de tudo, nos reímos, disfrutamos, verdade que sim. De aí que vem a dinâmica da audiência que estamos tendrindo, verdade? Isso é o mais importante. Que debatimos, nos reímos, salimos um pouco e estamos trayendo grandes, grandes temas, muito importantes aqui, compreende, não? O próximo tema que vamos a falar aí é sobre as lombrices que se estão utilizando para as salchichas. Quedam dois minutos. Más Silva, despídase, despídase, Sônia Ferreira, que nos vamos embora. Meus amores, eu quero agradecer o convite mais uma vez, parabenizar a Margarita por esse programa educacional. Já havia participado de um novo desenho, de fato, desejo, desejo, parabéns, a audiência está estourada. Não tem uma pessoa aqui do mundo da lusofonia que não conheça o programa, as pessoas, professores de cultura, que todos conhecem. Quando eu falo, Margarita conhece, já ouvi falar, já vi o programa, então parabéns, muito, muito sucesso. Que sepa que tuvimos um milhão de audiência, um milhão de audiência, estuvimos hoje. Más Silva, um milhão. Sônia Ferreira. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, Margarita. Um beijo no seu coração, minha amiga, minha irmã, estaremos juntos novamente. A Carlos, a todos. Foi um prazer, estaremos te conhecendo desde março. Um diretor, o presidente, todos e mais que não estão conosco. Maria Lima, a apresentar em câmera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A todos, a todos, a todos, que nos vemos na próxima quinta-feira e que venimos com esse programa novo, lleno de muchísimas variedades, señores. Así que já vocês sabem, para que as mulheres aprendam muitas coisas mais, de maquillagem, de todo. Vamos falar de todo, vale? Jajaja. 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 Gracias.